Hoy vamos a hablar de sobre la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad muy frecuente cada vez más en nuestra sociedad a la que llamamos el enemigo silencioso. ¿Por qué el enemigo silencioso? Porque aparece en nuestro organismo muchas veces relacionados con la herencia pero también con las condiciones de vida que cada uno tiene. Llámese la alimentación, llámese el estrés, llámese la falta de actividad física, la obesidad y sobre todo la carga genética también juega un rol fundamental. Y este enemigo silencioso puede aparecer en nuestra vida en forma muy subrepticia, en forma muy solapada y desde el momento que aparece empieza a generar daño a nuestro organismo. Por eso se la llama de esta manera. Muchas veces nos podemos asustar porque tuvimos una cuestión en un momento un valor alto de presión arterial, en un control de rutina porque otro se estaba tomando la presión o tenemos algún síntoma a lo que asociamos con que podemos tener la presión alta. El dolor de nuca, el dolor de cabeza, en cualquiera de sus formas, asociamos frecuentemente con que puede estar relacionado a la presión arterial. La realidad es que es mucho más probable que tengamos la presión alta, que tengamos una contractura cervical y que esta contractura sea la causa del dolor de cabeza, pero que la presión alta estede y a veces desde hace mucho tiempo. Entonces a este enemigo silencioso tenemos que buscar la manera de detectarlo y enfrentarlo. El diagnóstico de hipertensión arterial, nosotros tenemos distintas herramientas, pero la herramienta fundamental es el control. Para esto el control de la presión arterial, que no significa ser una cosa obsesiva, estar pensando en que mi presión tiene que estar estable en todo momento porque no es así. La presión es un parámetro que es dinámico, quiere decir de latido a latido del corazón va variando. Por eso es muy común que a veces tengamos un valor, a veces tengamos otro. Por eso se toma el promedio de diferentes tomas para a partir de eso tomar una conducta. Ahora, cuando hablamos de control de la presión arterial, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Los requisitos de cómo se toma en forma adecuada la presión arterial. Eso es fundamental. Si yo vengo caminando, vengo de la calle o vengo en un momento en un lugar y veo a alguien que está tomando la presión, me acerco y digo tómenme la presión, ese valor, esa toma de presión no tiene un valor diagnóstico porque no es la forma correcta. El individuo debe estar en reposo por lo menos durante 15 minutos, no haber fumado durante 30 minutos previos, no haber comido, haber orinado, estar con la espalda apoyada, los pies apoyados, estar relajado, el brazo apoyado, a la altura del corazón. Hay distintos requisitos que son fundamentales para que la toma de presión sea correcta y a su vez no es un solo valor, es tomar, se busca el promedio de diferentes tomas, habitualmente al menos tres, para tener una referencia clara de dónde estamos parados y nuestro valor de presión arterial. En relación a la hipertensión arterial y la práctica física, debemos recordar que hacer ejercicio en forma regular es una herramienta fundamental para mantener estable la presión arterial. Entonces, no es que si alguien está hipertenso, ah no, mejor que no haga ejercicio, porque si no entra justamente en un círculo vicioso de que no hace ejercicio, está hipertenso y justamente estamos evitando una de las herramientas para mantener la presión arterial controlada. Ahora, también es cierto de que al hacer ejercicio, la presión arterial puede subir porque esa es una respuesta normal de nuestro organismo. Por eso, cuando alguien está hipertenso, tiene que ingerir una buena cantidad de líquido, el agua ocupa un rol fundamental para lavar justamente el exceso de sal, siempre que no tenga una contraindicación, por ejemplo, fallo renal, insuficiencia cardíaca o alguna otra situación. Pero de no tener estos cuadros, la toma de líquido juega un rol clave, evitar el consumo de sal y realizar una práctica física acorde a alguna intensidad leve, a moderada, no más que eso. No es el momento de hacer grandes cargas de volúmenes de trabajo, pero una práctica física de baja intensidad le va a ayudar a generar una mejor respuesta para el control de su presión arterial. Esto siempre bajo la recomendación de su médico de cabecera, consulte, evite estar automedicándose o la toma de un medicamento en más o de menos, porque eso puede ser perjudicial para su salud.